El especialista en mercado internacional Guillermo Yacobi explica cómo surge la tendencia del Neuroshoring en la región. Neuroshoring inicia a ser importante ahora con la pandemia del COVID-19. Lo que pasa es que los Estados Unidos se dieron cuenta de que tienen una gran dependencia de productos que vienen de China y de Asia. Entonces, al haber una disrupción de la cadena global de suministros, hubo mucha escasez y eso creó problemas serios, inclusive problemas inflacionarios en los Estados Unidos. Entonces, empezaron a hablar y decir, bueno, ¿cómo es posible que nosotros sigamos dependiendo de un país que está al otro lado del mundo, o una región de Asia que está al otro lado del mundo, cuando nosotros podemos fomentar inversiones en la región que ayuden a tener de una forma muy cercana los productos que nosotros estamos demandando? Yacobi asegura que la región ha respondido positivamente a esta tendencia, que permitirá crecimiento económico en Centroamérica, incluyendo a Nicaragua. En algún momento se ha hablado de que probablemente pueden esperarse inversiones hasta de 10 mil millones de dólares para el Tango del Norte. Es decir, estamos hablando de un montón de dinero. Y no solamente eso, sino que la inversión total que se puede dar a nivel de América Latina, perfectamente puede sobrepasar el billón de dólares, pero el billón en español, no el billón en inglés. Es decir, lo que en inglés llaman one trillion dollars. Es decir, estamos hablando de que las inversiones que están proyectando para América Latina, para efectos de tener productos asequibles regionales, entonces ellos están diciendo, bueno, pues empresas americanas, nosotros vamos a hacer y vamos a crear ciertos incentivos para que se creen inversiones en la región de tal forma, y en América Latina en su conjunto, para efectos de nosotros no tener esas dependencias del otro lado del mundo. Mira, al haber crecimiento, por ejemplo, en Costa Rica o en el Tango del Norte, digamos Honduras, el Tratador, Guatemala, definitivamente eso impulsa el crecimiento de Nicaragua. Aunque no hayan inversiones directas en Nicaragua, de todas formas, solamente por el derrame, nosotros vamos a crecer. Inclusive, cosas como, por ejemplo, a medida de que se hacen estas inversiones, crece mucho lo que llaman el turismo de negocios, porque empiezan a venir mucha gente de negocios, y entonces, obviamente, la gente quiere venir y conocer. Es decir, en los próximos años, estas inversiones hacia la región centroamericana definitivamente van a impactar económicamente a todos los países, incluyendo a Nicaragua, por lógica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.